Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Y salirse de la militancia priista. Eso sí, ya no representa al PRI en el Senado de la República. Se le cuestionó a qué partido se iría, si a Movimiento Ciudadano, al grupo plural, o por qué no al PAO, está por definirse en un par de horas, según él lo iba a reflexionar, qué es lo que iba a hacer ante esta situación. Pero lo que es un hecho es que culpa y se le va con todo a Alejandro Moreno Cárdenas por esta situación. Esto fue lo que dijo horas después de haber sido removido de su cargo ahí en el Senado de la República. Salió en esta entrevista y así se le fue de lleno al señor Alejandro Moreno. Escuchemos ustedes. Cuatro, que no tiene medida ni escrúpulos. Lo único que le interesa son sus intereses personalísimos y sus ambiciones. Oye, a ver, déjame preguntarte. ¿Qué les tiene? Se lo preguntaba yo anoche a Francisco Labastida en este mismo espacio. Y le preguntaba yo, ¿qué les tiene Alejandro Moreno? Alito, ¿qué les tiene que los tiene amagados a los periodistas que no pueden recuperar a su partido? Mira, te hablo de tu servidor y te puedo hablar, por ejemplo, de Claudia Ruiz, de Rubiel Ávila, de Nubia, que también no permitieron este asalto que hicieron a la coordinación. Pues nosotros tenemos dignidad política. Nosotros tenemos una carrera que defender y no permitir que este personaje se haga lo que está haciendo, apoderarse del partido, de los sectores, de las decisiones. Y bueno, pues lo han dejado pasar. Y él cree que es de su propiedad y no tiene que pedir mucho más que cualquier liderazgo y que su liderazgo, que es un cuate que es impresentable en todos lados. Me llamó la atención, te lo digo así honestamente, me llamó la atención el posicionamiento de Beatriz Paredes, de José Carlos Ramírez Marín. No sé exactamente qué hayan dicho, pero sí, ahí estuvieron apoyando esta voluntad de Alito y apoyando a Ñorbe, imagínate. Oye, a ver, te pregunto de Manuel Añorbe, por ahí estaba yo investigando, ¿tiene, es priista, pero sus filias con Morena no son lejanas? No, hombre, a ver, incluso familiares están ahí en el gobierno de Guerrero, pero qué extraño, ¿no? Sus relaciones son cercanísimas con el gobierno que ganó allá, que no es el PRI, y por supuesto, pues aquí en el gobierno federal le quedan sus necesidades y sus relaciones. ¿Alejandro Moreno está entregando al PRI? Alejandro Moreno está ocupando para sus intereses personales y ambiciones al PRI, y eso pasa por acuerdos con quien mejor le venga y le guste y, por supuesto, le interesa. Y pues pasa por el gobierno y pasa por Morena. ¿Qué va a pasar en agosto? Pues mira, yo voy a seguir adelante y varios priistas están adelante, mujeres y hombres, impugnando para que se vaya en agosto. No me voy a ir del PRI, no le voy a dar el gusto. Tenemos que sacarlo en agosto. Y ya sé que puede poner a uno incondicional, pero no importa. Voy a seguir adelante. A ver, bueno, ¿vas a seguir en el PRI? ¿Vas a seguir en la bancada ahí en el Senado de la República? No, no voy a seguir en el PRI, pero no en la bancada. O sea, no puedo caer en los brazos de Alejandro Moreno, en el que va a decidir cómo quiere que se vote y los acuerdos que tiene con Morena. Entonces, no, de ninguna manera, no lo voy a aceptar. Oye, ¿se llegó a mencionar en esta escasa hora, porque no tiene más que diste a la conferencia, anunciando tu salida de la coordinación en el Senado, de que te podrías ir a Movimiento Ciudadano? No, no hay tal. No tengo ninguna plática, ningún ofrecimiento. Yo soy periodista, sigo como periodista. ¿Qué sigue ahora, entonces? Defender al PRI y seguir en el grupo de contención para evitar que los acuerdos que ha salido y otros no permitan que Morena salga con la suya y sigan en el camino del deterioro de nuestro país. Oye, déjame, si me permite, si tienes oportunidad, déjame poner un fragmento de la charla que tuve anoche con Francisco La Bastida y que tú me des tu punto de vista. ¿Te parece? Adelante. El PRI tiene buena militancia, pero tiene muy mala dirigencia. Alito es un personaje que no es confiable, no tiene palabra, tiene un pésimo prestigio de hombre corrupto, no tiene ideas, está poniendo por delante sus intereses y no los intereses del país. Entonces, es muy mal presagio. Muy mal presagio, Miguel Ángel. Pues más claro, querido Paco La Bastida no se puede, tiene toda la razón, es un personaje que lastima al PRI, que enloda al PRI y que solo ve sus intereses personalísimos. Es lamentable, la verdad. ¿Acabará con el PRI? Está acabando con el PRI, pero el PRI es mucho más que él. Lo que hay que hacer es que se vaya, pero ese es el gran problema. Miguel Ángel, como siempre te agradezco estos minutos para Meganoticias. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Miguel Ángel Osorio Chong, PRIista, y bueno, hasta se apete. Pues ya lo vieron, sale Miguel Ángel Osorio Chong, él no va a dejar al PRI, eso sí, abandona la bancada en el Senado de la República y el argumento que él da es que el señor se está vendiendo al mejor postor con el hecho y dando a entender, según él, que se va a entregar a Morena. Ese es el argumento. El detalle, lo que podemos ver es que el PRI es un PRI fracturado, un PRI que ya es poca pieza, dicho sea de paso, ante esta situación la que explotó fue la misma Azuceno Oresti cuando se enteró de esta información en el que dijo ¿qué va a pasar con el PRI? Un PRI que cada vez es minúsculo. Por no decir más. ¿Cómo ven ustedes esta decisión? A nosotros simplemente no nos interesa que se acaben, que se despedacen. Lo que sí es que para la militancia PRI ver esto simplemente es algo que no aguantan más. Están acabando y de una forma denigrante con su partido. El PRI va a acabar en el basurero de la historia, eso que ni qué. Nos vemos en una siguiente emisión señores que sigan pasando un agradable día servido y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. ¡Gracias!